Ah, que dijeron, ¿no? Que yo ya estoy comiendo, no estoy comiendo lo que ustedes están pensando. Esta deliciosa hamburguesa y me encuentro acompañado con todos mis compañeros. De aquí te lo contamos todo. Y también, por supuesto, alguien muy especial en nuestra mesa, pues, nuestro querido amigo Paulo. ¿Cómo estás, Paulo? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿todo bien? Todo excelente. Oiga, la invitación cordial acá, ¿no? Usted está encantado. Yo estoy aquí feliz porque miren todo lo que tenemos aquí para nosotros solitos. Te cuento, pues, esto es lo bueno de la televisión, ¿no? Que comemos gratis, dormimos gratis. Bueno, sí, riquísimo. Yo siempre digo que en Santo Domingo tenemos gratis. Y, bueno, pasamos bien. Y ahí partes deliciosas donde tienen que venir con su familia a disfrutar de este recado. Por supuesto, mi querido, pues, amigo. Pero esta de aquí no es suya. No, no, yo estoy esperando mi deliciosa ensalada y estoy con agua. Julián, ponchala a Julián. Julián está allá. Salve, Julián. Julián, pásese la ensalada para acá el AI. Él es Julián, hermano de Pablo. Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu local? Gracias por la invitación, primeramente. Bueno, muy chévere. Estamos encantados de tenerlos aquí. Cada día vienen muchos jóvenes, gente de la farándula, a probar nuestra comida, a pasar un momento ameno con esta variedad. Y ahora estamos presentando aquí algo de hamburguesas. Ya que en Mr. Pincho no solo somos pinchos, tenemos la gran variedad de carnes al carbón. Por supuesto, mire, cuando usted escucha carnes al carbón, ¿usted qué se llama? Bueno, yo cuando escucho eso, delicioso, digo Mr. Pincho, porque, 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 bueno, hamburguesa, parrillada, con... Bien, bien, bien. Gracias, eso sí es mío. Deliciosa. Para, para Brian. Por supuesto. ¿Qué tal? Bien. Perfecto, él está contento con su hamburguesa. Ok, entonces usted va a comerse su rica ensalada. Por supuesto, riquísima mi ensalada. Perfecto, para usted, punto aparte, ¿no? Estoy con su ensalada. ¿Cuál tiene más, pues, mi querido, Paulo? Pero, Paulo, tú nos vas a contar un poquito de la especialidad de la casa, porque las hamburguesas aquí son totalmente diferentes. Entonces, coméntanos que, ¿cómo es, por dónde está la creatividad de crear estas hamburguesas diferentes? Bueno, cuando nosotros empezamos a hacer hamburguesas aquí en Santo Domingo, no había carne de hamburguesa del carbón. Entonces, primero empezamos por ese lado. De ahí vemos, digo, bueno, hagamos nombres originales, pero con sabores originales también, como la hamburguesa manaba, que está comiendo Ney, o la hamburguesa americana, que da el estilo extranjero. Pero la que más hemos pegado últimamente es esta que tiene pollo, tiene carne de res y tiene dos tipos de salsa. La salsa tejana, la salsa que le hacemos aquí mismo y la salsa Mr. Pincho, acompañada de dos quesos y una de las ricas papas petas que tenemos. Súper diferentes y ricas, así que ya saben, yo voy a comer la mejor hamburguesa de todos, así que... ¡Miren, Ney se siente atacado! ¿Qué pasó? A mí me gusta la salsa tejana. Cambiemos, cambiemos, yo te la cambio, ya. Ya, ya, esta. Para que vean, una solididad aquí, buenos compañeros. Ya, esta es una hamburguesa manaba, pues tenemos queso importado de chone, y realmente nos envían de chone este queso, muy bueno. Y ahí al pan, al comienzo de ensalada, pero también la ensalada son chéveres. Para la gente que está a dieta tenemos pollo asado, pinchos de pollo también, con ensaladita les queda súper bien. Así que ya saben, pero miren a nuestro amigo Ney, está que le hace, le muela diente a la comida ahí, está que se emana. Con las salsas que también son súper especiales aquí, ¿verdad? Paulo, coméntanos un poquito de las salsas que son creación de ustedes. Sí, bueno, la idea de Mister Pincho es tener un sabor único y diferente. Sí, entonces, tanto como la mayonesa o el saquisito, son propios de la casa, ustedes no encontrarán otros iguales aquí. Igual adentro tenemos otras salsas para otro acompañamiento. Aquí todo es original y riquísimo, así que, ¿qué les parece si nos acompaña que nos vamos a degustar estos platos riquísimos? Bueno, Mister Pincho estamos ubicados aquí en la avenida Zafiki y Río Toachi. Para los que no ubican a la Zafiki, es del anillo vial atrás del estadio Bando Pacheco, del semáforo a 20 metros, nos encuentran aquí. Así que, ¿saben? Si quieren una de las mejores hamburguesas de Santo Domingo, diferentes y súper ricas, tienen que venir acá, sin duda alguna. Así que, nosotros nos quedamos disfrutando porque ya aquí Neibrión se la está acabando, pero yo estoy que me muero de ganas, así que vamos a comer. Paulo, regalamos un saludo para la gente de aquí, te lo contamos todo. Bueno, para todo el público de aquí, te lo contamos todo. Le esperamos un saludo a todos, a todas las familias, a todos los jóvenes que le esperamos de Mister Pincho. Así que, nos vamos a comer nosotros. ¡Gracias!